Secretario General del Gremio UDAP, que rápidamente le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis, José González, Raúl Farrán, los saludan. ¿Cómo le va? Hola, José y Raúl. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, un gusto. Bueno, me alegro, Luis, que esté bien. Queremos justamente que nos cuente lo que sucedió hoy. Tuvieron reunión con el Ministro de Educación, Felipe de los Ríos. Gracias. Exactamente. Fuimos convocados por el señor Ministro de Educación, Felipe de los Ríos, a las 12.30 horas. Oportunidad en donde se estaba dando cumplimiento, básicamente, a un compromiso asumido por parte de Educación, con la visita del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, de entregar a Salud Pública toda la información relacionada con el personal, no solo docente, sino personal no docente, administrativo, de agrupamiento de servicios generales, etcétera, etcétera. Es decir, a los efectos del tema de la vacunación, entendiendo esta posibilidad cierta de que, bueno, este sector que nosotros entendemos que siendo hoy todos esenciales, hay una prelación y creo que después de Salud Pública y Seguridad están los docentes como alistados, digo, para recibir, digo, esta vacuna, ¿no? Sí, o sea que... Es parte de lo que hemos venido discutiendo, dialogando con el gobierno de la provincia y a nivel nacional también a través de la arquitectura, ¿no? O sea que la posibilidad de vacunación para los docentes está cada vez más firme, es casi un hecho. Bueno, a ver, esperemos que esto se pueda dar, seguramente, como ustedes verán, no solamente que la cantidad está llegando al país, tal vez no como se esperaba en un primer momento, evidentemente, digo, la necesidad en el mundo de contar con esta vacuna hace a que, bueno, estas partidas estén en menor cantidad o tal vez desfastada un poquito en el tiempo. Pero bueno, lo importante de todo esto es que Argentina está recibiendo, digo, estas partidas desde Rusia y que se está efectivizando la vacunación a lo largo y ancho del país, comenzando por justamente aquellos que se encuentran hoy en primera línea, cuando estamos hablando de un escenario epidemiológico que es bastante grave, lamentable, por cierto, muy triste también y peligroso. Así que, bueno, esa es la instancia en la que estamos en la provincia de San Juan. De manera que, bueno, esperemos que en un corto tiempo o en un tiempo perentorio se pueda efectivizar para el sector docente este tema de la vacunación. Luis, ¿y sería para todos los niveles educativos? ¿Y de cuántos docentes más o menos estamos hablando? ¿Si tiene alguna aproximación, por lo menos del gremio UDAP? No, claro, a ver, en principio decirles que esto es una realidad. Nuestro sector es el sector más numeroso de lo que son los empleados dentro de lo que es la jurisdicción. Estamos hablando de aproximadamente alrededor de 7.700 docentes o personal del sector, ¿no? Claro. Es decir, acá se está planteando una cierta cantidad de docentes que básicamente de nivel primario y educación especial, de nivel inicial y demás, son aproximadamente 8.081 docentes. En un segundo orden, en esta prelación, el personal directivo de los establecimientos de todos los niveles de todos los niveles de la educación obligatoria son 798. El número de orden de docentes de nivel secundario, que son aproximadamente 5.474. Después, los auxiliares y administrativos en contacto con estudiantes, estamos hablando de los distintos establecimientos, también de la educación obligatoria son aproximadamente 2.542. Los docentes de los institutos de educación superior no universitaria, 968. Y se estima un total de 17.813 docentes aproximadamente. Bien. ¿Van a haber algunas prioridades, quizás, el PRACIR, que ya empieza a funcionar, o va a ser para todos los docentes de la misma manera? No, yo creo que, a ver, en principio nosotros tenemos que saber que estamos aproximadamente 1.5 de la población total del país. ¿Se cortó? ¿Luis? Parece que perdimos la comunicación justamente con Luis Licero cuando nos estaba comentando sobre esta posibilidad que existía justamente de la vacunación para el sector docente, que ese fue el motivo por el cual se llamó la reunión, para tener el listado de todos los docentes y presentarlo a nivel nacional. Un tema que está muy en boga, muy actualizado, porque ustedes saben muy bien que el ministro Nicolás Trota había prometido, en la oportunidad que vino la provincia de San Juan, de que en el mes de febrero se van a vacunar a la mayor cantidad de docentes en el país. Así que, evidentemente, en virtud de eso, seguramente el Ministerio de Educación de la provincia lo ha convocado a los docentes. Luis, ¿no se está escuchando ahora? Estoy escuchando, José. Muy bien, Luis. Bueno, nos comentaba entonces, quizás podrían haber o no prioridades para esta vacunación. Claro, nosotros tenemos que entender que en principio, con lo que ha llegado, digo, a la provincia, todavía no se cubre el 50% del personal de salud pública. Claro. Estos son datos oficiales que hemos logrado conocer hoy día, justamente en esta reunión donde se situó salud pública, referente de salud pública, más precisamente del Ministerio de Salud. De salud, sí. Estaba el secretario técnico, el doctor Isidro Pitelli, y la licenciada Lucía Sosa, que es la jefa del programa de comunicaciones. Nosotros, obviamente, que para nuestro sector, decía que si somos aproximadamente 1.5 de la totalidad, los habitantes de este país, cuando llegan 500.000 vacunas o dosis, bueno, ese 1.5 se remite. Es decir, que es verdad que, bueno, habrá que ir esperando que se vaya cumpliendo este ciclo que se va generando entre la aplicación de la primera y segunda dosis, para que llegue justamente al sector de los docentes. Es decir, es muy interesante porque es parte de lo que nosotros hemos venido discutiendo, que si bien la esencialidad hoy la tienen absolutamente todos en pandemia, hay sectores que sí están afectados en una primera línea. Entonces, nosotros entendemos que, como somos reguladores, ordenadores sociales dentro de lo que es el sistema educativo, estamos también, digo, con la experiencia vivida en el año 2020, sobre todo en el ciclo lectivo. Bueno, entendemos que estamos ahí en un orden de prelación 3. Por eso que, bueno, seguramente después de salud pública y de seguridad estarán los docentes recibiendo esta vacuna. Luis, ustedes han hablado de la posibilidad de vacunación durante el mes de febrero, ¿no? Donde pueden ir los docentes, donde si se organiza bien, la mayoría de los docentes pueden ser vacunados. Ahora, en virtud de los problemas que hay para llegar la vacuna y todo esto, la posibilidad de organizar la vacunación docente en el mes de marzo, abril, y sería más complejo, a lo mejor, por lo que los docentes ya están trabajando. O en las escuelas. Yo creo que lo que hay que esperar, en principio, que el acuerdo con, es decir, que Nación con Rusia, sobre todo de donde se está recibiendo, digo, la vacuna, se pueda dar cumplimiento a la misma, ¿no? Es decir, en tiempo y forma. En ese sentido, creo que no va a haber, pero si esto falla en algún punto, seguramente habrá que ir esperando un tiempo para poder aplicarle, digo, a todos los trabajadores, sobre todo en educación, un tiempo prudencial. Digo, que esto también es parte de la incertidumbre que hoy por hoy tenemos, pero que hay un compromiso político a nivel nacional y a nivel provincial de dar cumplimiento con este acto que para nosotros es muy importante, vuelvo a reiterar, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo está preocupado por el tema de la vacuna y sabemos que los países con menos recursos, los países pobres, son los que más van a sufrir, digo, esta situación, ¿no? Es decir, que esperemos que se porten bien los chicos de la Unión Europea y, bueno, puedan ser generosos para con todos los países del mundo, porque en definitiva es así, ¿no? Claro. Es lo que hoy estamos necesitando, ¿no? Luis, pero sí... Solidaridad, por sobre todas las cosas. Pero, como le preguntó José, ¿se habla de la posibilidad de llegar a ser necesario vacunar en las escuelas a los docentes? No, eso es un tema que corre específicamente por salud pública. Es un rol que va a ser preponderante en todos los aspectos. No solamente dónde se va a colocar la vacuna, sino también son los que van a tener una posición cierta y concreta respecto al escenario epidemiológico que tengamos en su momento, ¿no? Es decir, que son ellos los que conocen del tema. Mal haría yo en tomar una posición que no me corresponde. Pero, bueno, tenemos toda la confianza en que las cosas se van a hacer desde ese ministerio como corresponde, ¿no? Es decir, creo que se han tomado todas las precauciones. Pero, bueno, los tiempos que vienen también son riesgosos. Debemos tener mucha prudencia. Creo que el retorno a la presencialidad no va a fracasar si hay consenso, si hay diálogo. Absolutamente entre todas las partes. Nosotros trabajamos el año pasado en una mesa de trabajo, justamente, valga la redundancia, por dos meses. Logramos elaborar un protocolo de no menos de 200 páginas que fue el marco de referencia para muchas provincias. Y aquí trabajaron desde el Ministerio de Educación con todo el equipo técnico, político del Ministerio, sino que también en este consejo participaron los sindicatos, los docentes, los chicos, los papás. Es decir, todos tuvieron una participación a la hora de la elaboración de este documento, que es un protocolo que, evidentemente, será el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? Entre otras condiciones que se deben dar, ¿no? Claro. Luis, y entonces, con respecto a esto, exactamente, falta un mes. ¿Qué es para el inicio de clase? El inicio está casi garantizado. Bueno, depende, quizás, obviamente, de la situación epidemiológica de la provincia, pero sería de bimodalidad, presencial y de forma virtual. ¿Se ha hablado un poco cómo sería esta implementación? Bueno, sí, evidentemente, nosotros conocemos por todo lo que hemos venido trabajando. En principio faltan 30 días aproximadamente. Tenemos que, todavía sabemos que vivir en esta incertidumbre muchas cosas pueden pasar. Pero se está trabajando para la vuelta la presencialidad. Nosotros acompañamos a esto porque, en realidad, hay una necesidad de retornar, pero siempre y cuando las garantías estén dadas. En ese sentido, todo va a depender, primero, de salud pública y de los informes que nos puedan ir garantizando esto, ¿no? Es decir, cuál es la situación real, el escenario o el estado epidemiológico. Luego, un protocolo que se ajuste realmente tal cual está escrito, ¿no? Es decir, todas las garantías de los establecimientos educativos, los insumos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la limpieza, la desinfección, el bolsín de sanitario que se le entrega a los chicos, el pirómetro, que es el termómetro para el ingreso a la institución, la burbuja, la señaléctica. Y este tema de la misma modalidad, lógicamente, que se va a ir dando, está liberado a cada una de las provincias de acuerdo a esta situación. Es decir, que cada gobernador en su provincia tomará una decisión política acompañada por todo su equipo de trabajo y en cada jurisdicción que difiere la situación, lógicamente, también se va analizando en cada jurisdicción la situación de los departamentos, las escuelas rurales, las escuelas céntricas, las escuelas hay que considerar, las escuelas de nivel inicial, especial, primario, que los chicos por ahí tienen uno o dos docentes, mientras que en el nivel secundario tienen cinco o seis por día, seis profesores, que los denominados docentes taxi, y que van cambiando. Entonces, toda esta situación se tiene que ir ajustando, digo, a este tema, ¿no? Es decir, si tenemos más de 15 chicos, se trabajará, digo, en la presencialidad y en la virtualidad. Nosotros seguimos pensando de que, ¿para qué esto en el tiempo? Porque esto viene para quedarse, seguramente. Sobre todo el tema de la virtualidad, el trabajo que va a ayudar mucho, que nosotros venimos discutiendo de hace muchos años. Por eso apareció el programa Conectar Igualdad, allá por el 2006 en adelante, que se empezó a gestar la ley 26.206. Entonces, tuvimos que tener una pandemia para que advirtieran la necesidad de lo que nosotros como gremio veníamos planteando, ¿no? Es decir, este tema de la virtualidad requiere de un presupuesto diferente para educación. Nosotros decimos que debe ser un eje principal y fundamental en las políticas de Estado. Entonces, un presupuesto que alcance para poder generar, ¿no es cierto?, el famoso teletrabajo, otorgándole al docente las herramientas, como por ejemplo la computadora, el celular o la conectividad, que son elementos de trabajo, la conectividad y las computadoras para los chicos, absolutamente para todo, pero de nada nos sirve o de nada vale tener computadoras si no tenemos conectividad. Es decir, es un combo que hay que ajustarlo, pero en principio recuperarlo y se recupera a partir de una política seria, mejorar los presupuestos, fundamentalmente... ¿Ese presupuesto lo hizo? Nosotros estábamos aproximadamente con 6,47 puntos del Producto Bruto destinado a educación. Siempre consideramos que eran insuficientes, que los 10 puntos para educación podría dar garantías de esta escuela que nosotros queremos, que es la famosa escuela pública, que resiste, que enseña, que sueña y que le abre la puerta absolutamente a todos. Esta pandemia nos ha dejado, digo, bien en claro las profundas desigualdades que hay en el sistema educativo a lo largo y ancho del país. Entonces, los 10 puntos que nosotros necesitamos, hoy hay que remarlo desde los 4,7 que nos dejó el gobierno de Macri. Entonces, se hace mucho más complicado, digo, cuando hay que disponer de recuperar programas y planes socioeducativos que estaban destinados para los chicos con mayores problemas dentro de lo que es la sociedad, es decir, conectar igualdad, el tema de los CAI, los CAJ, la radio en la escuela, coro y orquesta, que eran muy importantes y eran necesarios. Bueno, hoy, lamentablemente, estos programas hay que empezar de nuevo a recuperarlo para que se puedan dar estas garantías que hoy la situación nos exige, ¿no? Así que, bueno, va a depender mucho de la celeridad con que el gobierno nacional y la provincia y todos los que acompañamos en este proceso tengamos la posibilidad de poder asignarles a los docentes y a los chicos porque son dos actores, ¿no? Es decir, si faltara uno de ellos no existiría el otro. Y entonces, sí, vamos a pensar que, bueno, que son irreemplazables, que el docente dentro del aula, con los chicos dentro del aula, pasan cosas que no pasan en la virtualidad, ¿no? Es decir, es fundamental, es esencial, son irreemplazables. De manera que estamos convencidos que, bueno, que hay que tener mucha precaución con este retorno, entendemos que la situación en los países del primer mundo está bastante complicada, caso de Alemania, pero bueno, si nosotros tomamos como referencia lo que está sucediendo en ellos, por ahí podemos avanzar sobre todo con la precaución que esto amerita, ¿no? Es decir, el cuidado sobre todas las cosas, porque estamos a favor de la vida, fundamentalmente, a favor de la salud y entonces, bueno, es un riesgo, pero bueno, es necesario. Pero todo esto, Luis, digo, todo esto que se plantea, la recuperación de algunos programas va a ser muy a largo plazo, en realidad, pero a corto plazo se sigue teniendo la necesidad de que el docente, si se hace virtual, tenga que poner desde su propia disponibilidad la computadora, el internet. Bueno, eso sucedió en el año 2020, es decir, el docente en el ciclo lectivo trabajó mucho, pero también puso mucho, no solamente puso el cuerpo, su tiempo, sino que también tuvo que poner desde su economía personal, digo, en favor de la escuela. Nosotros al Ministro de Educación de la Nación le entregamos un petitorio y ahí hacíamos referencia a la necesidad de un reconocimiento inmediato, digo, sobre este tema por los gastos que le ha demandado el trabajo, en la virtualidad, no solo poner su computadora, mejorarla inclusive, el celular, mejorarlo inclusive, bueno, su conectividad y con los problemas que esto tenía, digo, porque no todos tienen la posibilidad de tener buena conectividad, o la tiene o no la tiene, y el que la tiene tiene problemas, y entonces esto le significaba un costo importante al docente. Entonces, nosotros le planteábamos esto, este reconocimiento necesario como primera medida, más allá de volver a los programas y hablar del teletrabajo y todas estas cuestiones que son tan importantes para el trabajo en la virtualidad o en el trabajo remoto. entonces, creo que es importante ese reconocimiento. Y bueno, lógicamente el tema salarial no queda exento, digo, de estas necesidades que son prioridad para volver al trabajo. Claro, Luis, dice que le pidieron, hicieron un petitorio de un reconocimiento hacia el Ministerio de Educación de la Nación de un montón específico y si ese petitorio también se va a trasladar a la provincia teniendo en cuenta que comienza en el mes de febrero las paritarias. Bueno, nosotros, como ustedes saben, somos la organización base de Cetera. Mañana tenemos la primera reunión del año en donde lógicamente ya habíamos dejado en el mes de diciembre habíamos hecho los avances porque si ustedes recuerdan el 30 de noviembre una negociación colectiva a nivel nacional donde se modificó por tercera vez el piso salarial. Recuerden que en marzo teníamos un piso de 23 mil pesos, comenzamos para el maestro de grado que es el cargo testigo sin entidad y luego bueno, en julio pasó a 25 y a partir del primero de diciembre de 27 mil 500. Ya se había planteado para este febrero de 2021 una nueva modificación del piso salarial a nivel nacional el descongelamiento del incentivo docente que como ustedes recordarán se congeló a partir del 10 de diciembre de 2015 quedó en 1.210 pesos y se mantiene en 1.210 pesos pero por cuestiones de normativas no se pudo descongelar en marzo de 2020 por eso se creó el fondo extraordinario que se paga exactamente igual al fonir es decir al incentivo docente lo que se procura ahora es justamente no solo descongelar el incentivo y el fondo extraordinario sino también ver la posibilidad de incorporarlo dentro de lo que es el incentivo docente esto a nivel nacional como tema salarial obviamente que se trabajan en otras con otros temas en otras comisiones pero todo esto en febrero luego en cada jurisdicción tratando de unificar este piso a nivel nacional en cada jurisdicción se lleva a cabo ¿no es cierto? la negociación colectiva que le da forma al salario del trabajador del sistema educativo y que lógicamente es una tarea ardua que nos toca porque tenemos que recomponer esta pirámide salarial como primera medida entendiendo que tenemos 155 cargos diferentes es decir no hay otro sector que tenga tantos cargos diferentes y hay que multiplicarlo por la cantidad de docentes que trabajan en ellos ¿no? y considerar también las horas cátedras de media y de superior esta tarea lógicamente lo que procura hacer es justamente rearmar esta pirámide salarial que comienza desde los cargos de base ¿sí? en el caso del maestro de grado ¿sí? hasta el cargo por escalafón superior que es el supervisor general ya sea de nivel primario de nivel secundario orientado bueno etcétera etcétera son trabajos arduos y que lógicamente requiere también de una estrategia básicamente técnica para poder generar una distribución justa entre todos los cargos ¿no? y en ese sentido bueno prevalece por sobre todas las cosas algunos elementos a considerar ya sea el salario mínimo vital y móvil los puntos que se perdieron digo con los efectos inflacionarios en el año 2020 teniendo en cuenta que en este año no tuvimos lamentablemente la cláusula gatillo entonces quedamos desfasados en más de 20 puntos este ¿se va a pedir este año? ¿cómo? ¿se va a pedir este año? claro nosotros tenemos que negociar todas estas cuestiones ¿no? es decir porque en definitiva nosotros sabemos que que bueno fue un año muy duro la inflación este licuó definitivamente el salario de los trabajadores y lo dejó muy lejos inclusive del valor de la canasta básica mínima entonces nosotros por sobre todas las cosas estos elementos como parámetros que tenemos tenemos que poner una para hacer digo esta ecuación numérica que debe dar los mejores resultados en favor de los trabajadores bueno muy bien Luis ha sido realmente un gusto tenerlo con nosotros un placer hemos hablado de muchos temas evidentemente la pandemia nos puso frente a un escenario que nos era para todos totalmente desconocido como la virtualidad y todo lo que trae consigo seguramente a medida que pase el tiempo ya nos vamos a ir acostumbrando a este nuevo término que usamos todos que es la virtualidad muchas gracias mañana entonces primera reunión nosotros tenemos no el día jueves 4 el 4 tenemos una paritaria donde vamos a firmar la normativa por la cual se titularizan docentes del nivel secundario en todas sus modalidades orientado técnico agropecuario etcétera etcétera que es muy importante no solo para la estabilidad del docente sino también hay un ordenamiento en las plantas orgánicas funcional así que bueno pero ahí también hay posibilidad de que se pueda conocer una fecha tentativa para la sería la primera paritaria salarial haber recuperado la paritaria salarial a nivel nacional es muy importante para nosotros así que bueno en 11 meses entendiendo que la primera paritaria fue febrero marzo del año pasado y en febrero de este año hemos tenido 4 paritarios salariales que de no haber sido así estaríamos en una situación realmente muy lamentable aunque lógicamente hoy se siente ustedes vimos como lo hicieron esta pandemia generó una inmovilidad social y económica muy fuerte y los más perjudicados son los trabajadores los ricos se transformaron en el más rico y los pobres en el más pobre entonces hay que tratar de buscar un equilibrio digo ante esta situación tan desgraciada tan desgraciada que nos toca vivir en el mundo entero bien muchas gracias Luis entonces por la comunicación hasta otro momento Luis ha sido un gusto como siempre hasta luego buenas noches bueno la verdad que hablar con Luis es tocar muchos temas importantes que afectan y favorecen o no en este caso el sector docente pero bueno seguramente de aquí en adelante sabremos más novedades sobre el tema de las paritarias por ejemplo que es lo que ha tocado sobre el último punto que todavía no tienen fecha y el tema de la virtualidad como decía él o sea nos puso frente a un escenario totalmente desconocido que se habla de la virtualidad